No lo llevo cargado. Guau. Guau. Miedo puede ser una verdad natural, algo así. No te abres. Vale, aquí va a haber un odio. Joder, Alice. Contesta por favor. Buena pregunta. No sé. Es oscuro. No sé qué hacer. Espérate ahí. Vengo para encontrarte. No te muevas. Sí, claro. Fue muy fácil eso. Ay, señor. Tú eras más chiquitito cuando yo te conocí. Ven, devuelve. Siento mucho lo que te hice. No era yo, era Patricia. ¿Tú no eres esa Patricia? Es mi otro. No. No. Te jodas. Puto Bendy le gusta irse por los lugares más peligrosos. Tengo que estar atento al techo porque si no me va a atar el puto mono araña ese. Jodas. Jodas. Vale. Primero rebando. Aquí vamos. Screamer en tres. Dos. Uno. Uno. Bueno. Bueno, hay Screamer. Lo agradezco. No. Yo creo que hay algo especial en todos nosotros. Especialmente en ti. ¿Yo? ¿Quién eres? ¿No me sabes? Pienes buena suerte. ¿No eres? ¿Joey Drew? En la sangre. Bueno. Bueno. Así que. Venga. Vamos a ir. Vamos a tomar una pequeña camisa. Hay algo que quiero mostrarles. No confío en ti. No confío en ti. Una mierda confío en ti. ¡Una mierda! ah señor no ¡Eso es un ciclo! y un sueño, y con un poco de ayuda de la GENT Corporation, llegó a ser. De lo que yo creo, existe en paralelo con el mundo extranjero, pero completamente retirado de la marcha de tiempo, y como un disco que se ha jugado de nuevo y de nuevo, se ha empezado a cruzar, y a verlo. Este estudio es un monumento para elegir el camino malo. Ahora, si se construyó para desgracia o para desgracia, no lo sé. Esa es mi ruido para resolver. Ven aquí un segundo. La verdad es, Audrey, alguien de ahí está jugando con lo que está aquí. Las cosas malas han empezado a surgir desde las paredes. Los críos malos que nunca llegaron de mi habitación. Los peoros se llaman los que se llaman los guardadores, peligrosos, malosos. Ellos han tomado el viejo JET, justo allá de las ruedas, intentando traer lo que se llaman orden a este mundo. El ciclo en el lugar, cambiando el escritón. Lo que las respuestas están buscando, se encontrarán ahí. Cada día, toda buena historia, empieza en un misterio. Vuelta en la oscuridad al principio, la verdad se ha terminado tu camino. Oye. Usted también. Piense con todo, nunca se olviden. Estás aquí por una razón, Audrey. Hay siempre una razón, incluso cuando no lo entiendes. Ok, yo no soy el hombre, solo soy la memoria. Eh. Un excusado. Use pincel and a dream. Solamente un pincel y un sueño. Joey Drew. Nació en 1901, muerto en 1971. Uff. Nunca pierdes la esperanza cuando todo está perdido en la respuesta. Se ilumina o solamente... Vale, yo lo voy a dejar hasta aquí. Hasta aquí. Yo no puedo más. Gracias. 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 Gracias.